A ver, hazlo otra vez, hazlo otra vez, yo sí, digo, lo hago yo, 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 yo. Sí, 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 hazlo tú. No, otra, que no se escuchó. No, 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 que no, que no, que ya paren. Chao, no, chao, yo me voy, que es que, cállate, Justin, no hagas eso. Es Justin. Justin, la santa. No hagas eso, asqueroso. What, qué pasó, what, qué pasó, what, qué pasó. Hola. Hola, güeyes. Justin, qué pasó. Hola. No, es que mi mamá iba a sacar punta, sacapuntas eléctrico, que no, en mi cuarto. A ver, hazlo otra vez, porque no se escuchó ya, gracias a Justin. Danieliita. Déjate un plátano. Díjate un plátano. Díjate un plátano. Ok, ya. Ya, ya.